¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas amantes del comio y el cine Yo soy Garudin y aquí en mi canal Fizz Comics y Cine Casualmente te hablo de temas relacionados con el comio y el cine También voy a meter en videojuegos Si ya lo sé Que normalmente lo subo en mi otro canal Forjavante V Pero no sé si tendría que hacerme un canal de Twitch No lo sé Y enfocarme más ahí No lo sé, tengo unas dudas Y además a veces trato temas de opinión personal Cosas que me ocurran que piense O temas de mi vida Aunque mi vida realmente se está mostrando mucho En el canal de mi novia Alicia Cuenta Que bueno, que os invito a pasaros por ahí Pues este vídeo Va a ser curioso un vídeo de teorías Pues va a ser un vídeo Espero que no sea muy denso Quiero decir que me explique De manera Concisa y Básicamente que lo pueda entender cualquiera Así que voy a sintetizarlo muchísimo Primero quería daros las gracias a todo lo que me habéis felicitado por mi cumpleaños Este dibujo Bueno, esta modificación de un dibujo de Flashpoint Es de Oniel Así que muchas gracias Pero le doy Muchas gracias a todo lo que os habéis molestado En escribirme algo por mis redes sociales No os he podido contestar Porque es que sois muchísimos Y bueno, ya sabéis que Me gusta más hablar en vídeo Que es a lo que me dedico Así que ante todo Muchísimas gracias Este vídeo Como bien dice El título es para Explicar mejor mi teoría Por qué de Thor Ragnarok O mejor dicho Thor en Thor Ragnarok Usará La gema del infinito del alma Que es la que falta Por descubrir Que dónde está Qué ocurre Y bueno, vamos a ello Así que Entre todo Muchísimas gracias por vuestros likes Y por apoyar a la comunidad Que estoy creando Compartiendo este vídeo Así que bueno Perdonad si estoy un poquito serio Pero es que Tengo muchas cosas en la cabeza A ver si no se me olvidan ninguna Y Siempre se me olvidará algo Pero bueno Para eso Estáis vosotros Para recordármelo ¿Vale? Así que bueno gente Vamos allá Vale, ya sabéis que se presentó Ayer está Este set de LEGO Bueno, se presentaron varios También de la Justin Lee Que ya os tenéis en otro vídeo Pero bueno Aquí hay una Pone The Ultimate Battle for Asgard ¿Vale? Vemos a Hela Unos cuantos Haveserkers Esto Lo que en un primer momento Lo confundí con dos criaturas Y realmente es solo una De hecho Rectifiqué en ese mismo vídeo ¿Vale? Que aparenta ser Un lobo Así que Vamos a decir que es el lobo Fenris ¿Vale? Vemos a Bruce Banner Y a Valkyria Conduciendo una nave Que claramente Sale de sacar ¿Vale? Y Detrás mío Vemos a Thor ¿Por qué digo que Thor Pueda estar usando La Gema del Infinito? Primero Porque ya recordaréis Que Hela Le rompió el Mjölgenir Que es la fuente De su poder Si En el UCM El Mjölgenir Es la fuente De su poder Así lo han querido Los de Marvel Studios Así que Nos callamos Sé que En las versiones De cómic En algún que otro guionista Le embulló Más Poder O no Al propio Thor Pero realmente Cada vez Vemos que Conforme han pasado En los años Thor Ha sido incluso De invocar El poder del rayo Por sí mismo Pero en el UCM No es así En el UCM Todo el poder Que puede usar Thor Lo tiene Su martillo Mjölgenir ¿Vale? Pero vemos Una particularidad ¿Vale? Ah, por cierto Antes de nada Este vídeo Me han dado la idea O he sacado la idea De hacerlo Algunos datos De VG Gracias tío Y Y Manco Que no Que no recordaba Lo que es el nombre ¿Vale? Manco Así que muchas gracias No me han hecho O sea Cuando quiero decir es Datos que voy a usar Me lo han dado Esos dos usuarios ¿Vale? Esos dos seguidores Pero la teoría es mía Es como ya dije Bueno Vemos esto Fijaos Los ojos Están imbuidos De poder Y tiene una mueca Como de rabia O de dolor ¿Vale? Por eso digo que En la batalla final Contra Hela Thor usará La gema del alma Que es la que queda Por descubrir Para Vencer a Hela Porque si Con su martillo Hela Lo puede destruir Con la simple mano Necesita un power up Para darle de hostias Y se lo dará La gema del infinito En el otro set Este se llama Thor vs Hulk Arena Clash Vemos otras cosas A Grandmaster A Loki Etc Y nos vamos a centrar Obviamente Hasta aquí está Hulk Lo tapo yo con el cabezón Y vamos a ver A Thor Thor Aquí no tiene Los ojos Energéticos Que tenía Previamente Y si alguno piensa No, eso es el poder Del rayo Os voy a enseñar algo ¿Vale? Vamos allá Os voy a enseñar La escena De Avengers 1 La película De Josh Whedon En la que En la batalla final Contra Shutauri Que yo considero Que es Cuando Thor Ha demostrado Tener más poder Porque Invoca Al rayo Para destrozar A un montón De Chitauris ¿Vale? Es cuando más poder Ha 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 generado ¿Veis? Obviamente Se ve claramente Que lo invoca Gracias a Mjölgenir Fijaos En él No hay ninguna Descarga de energía Ninguna Todo sale Del Mjölgenir Del martillo Seguimos Seguimos Él usa El edificio Para Como Equipararios Para aumentar Lo que es el poder Pero mira De sus ojos No Sale Nada Nada Todo es el martillo Todo es el martillo Es que cuando Lanza Enfoca Lo que es El rayo ¿Veis? Sigue Sin Él generar Nada de energía Tal como Vemos En la miniatura De Lego Del set De Thor Ragnarok Y Empieza A destrozar Chitauris Por un tubo Como veis No tiene Esos ojos Energéticos Vamos a seguir Con el tema Este A lo cual Ya sabéis Que Y diré Bueno A ver Que pasa A ver Perdonad Vamos a poner Eso un poquito Más pequeño Para que podáis Verlo La gema Que falta Es la gema Del alma Que ahora Hablaré un poquito De ella ¿Vale? Vemos aquí Más muñequitos Y vemos aquí A Thor Como Parece que Thor Como está Como flipado De poder ¿Verdad? Y diréis Ahora ¿Por qué sale Esto de aquí? Porque La gema Del alma Tiene una particularidad Sabéis que Todas las gemas Provocan Mucha energía En el portador Lo que puede aumentar Es su poder Pero además Tienen particularidades ¿Vale? Por ejemplo Sin ir más lejos La gema Del tiempo Que es la que usa Doctor Strange En su película La tiene cerrada En el ojo De Agamotto Cosa que a mí Particularmente No me gustó Como mente de los cómics Pero bueno Ahí la lleva ¿Por qué la uso Como ejemplo? Porque yo creo Que es la que Realmente hemos visto Su particularidad ¿Vale? Fácilmente entendible Como todos Ella es capaz De controlar El tiempo Hacer un Volta para atrás O incluso Podría ir Hacia adelante Pero En la película Vimos como Daba marcha Atrás al tiempo No que viajaba En el tiempo Sino que daba Un Como una especie De rebobinado ¿Verdad? Pues Aquí vemos Como Hela Esto sale del tráiler Hela Destruye Vamos Básicamente La ciudad Y Por lógica Matará A muchos Asgardianos Yo creo Que posiblemente Thor Use El poder De la gema Del alma Para revivir A esos Muertos Porque la particularidad De la gema Del alma Es La de Absorber Almas Y dar O quitar Vida O sea Yo creo que podría Revivir a esos Ciudadanos A esos súbbitos ¿No? Del reino de Asgard Yo creo que podría Hacer eso ¿Vale? Y además Podría también Usarla Para intentar Arreglar El mío Genil Aunque eso tampoco Tendría Mucha preocupación Porque Pueden pasar Varias cosas ¿No? Por ejemplo La gema Del alma No es la única Que pudiera Con su poder Arreglar El mío Genil Ojo No digo que El poder De la gema Del alma En sí mismo Arregle El martillo Digo que quizás Podría Con esa cantidad De energía Enfocarlo A una tarea Como es la Del mío Genil Pero yo creo Que sería más factible Como pasó En los cómics Que mirad Una de las Varias veces Que se destruyó El martillo Que por cierto Ha pasado Que yo recuerdo Por lo menos Creo que cinco veces O sea Que yo haya leído Directamente Y si me pongo A buscar información Seguramente Habrán sido más ¿No? Pero bueno En una de esas En una de las más sonadas Lo arregló El doctor extraño Porque el mío Genil Vale que sea Metal Uru Y es súper extraño Y todo lo que tú quieras Pero no deja de ser Un artefacto Místico Así que el doctor extraño En una de las suyas Lo arregló Hay que entender Una cosa Y ya lo hemos visto En el UCM Que con el ojo De Agamotto Le plantó cara A Dormammu Y prácticamente Le estuvo vacilando Doctor extraño Es uno de los personajes Más poderosos De Marvel Yo recuerdo incluso Un cómic Que Le estuvo dando Pelea A Adam Warlock En una de estas Que Adam Warlock Tenía el guantelete Del infinito O sea Un ser Tremendamente poderoso Con el guante Del infinito Que es como La hostia De poder En los cómics El doctor extraño Le estuvo dando Caña O sea Así que Ya hemos visto Al doctor extraño Vacilándole a Dormammu Seguramente Gracias Obviamente A la gema Del tiempo Pero Hay que tener Cuidado Con el bueno De Stephen Que madre mía La de buenos ratos Que nos puede dar En el UCM Yo tengo muchas Palazas en él También es verdad Que Ayudados Con el Con el doctor extraño Y tal Y quizás Con algún Herrero Enano Podrían darle Una especie De upgrade Como hemos visto En este arte De Avengers Infinity War Al martillo Y quizás Acercarlo Un poquito más A la visión Que tenemos Del martillo Y ultimate Ojo Esto es Creed Hellward En una En una En una tienda O sea En una Con varios Merchandises De Thor ¿Vale? Esto No es oficial ¿Vale? Pero Si os fijáis En el En lo que es En el mango Obviamente Este martillo No es el Mjolgenir O este arma Y aquí se abre Un poquito Que parece O pudiera parecer Un hacha ¿Vale? Pudiera recordar A un hacha Así que Yo creo Que seguramente Cuando reparen El Mjolgenir Veremos un Ungrave ¿Vale? Algo más Poderoso Que Posiblemente Se pudiera parecer A esto Al martillo Del Thor Ultimate Yo la verdad Yo lo vería A ver Sería un buen Cambio Y sería Ya os digo Una especie De mejora De nuestro Querido Dios del Trueno Que bueno Ya sabéis Que en el UCM No es un dios Es una especie De alienígena Pero bueno Yo lo seguiré Llamando Como siempre Le he llamado Dios del Trueno En otro De cosas Y esto es la parte Que me enseñó Manco Estas son unas fotos Muy viejas Del set de grabación De De Thor Ragnarok Como veis Esto claramente Es Asgard Y vemos aquí A Hulk Y a Rúfalo Por separado Y diréis Bueno Y a que carajo Viene esto Porque si os fijáis Vamos a ver Un poquito Para atrás En En la batalla Por Asgard Vemos a Bruce Banner Peleando Y a Hela Y yo creo Que de algún momento Hela Con sus poderes Logrará Separar A Hulk De Bruce Banner No sé ya Si controlar A Hulk A tanto No No me atrevería A teorizar Pero sí Como a separarlo De él Y quizás Hacer que Hulk Muera En sentido Metafórico ¿Por qué? Porque aquí Si nos fijamos Mira los ojos De Banner Están verdes Como que Todavía tiene El poder dentro Pero esto Esto pudiera Pudiera pasar ¿Vale? Yo digo Que asumiendo El tema De este set De la última batalla Y viendo El set de rodaje Porque generalmente Cuando Están los dos Ah perdón 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 Ahora Cuando están los dos Por separado A ver Max Ruffalo Hace de Hulk ¿Vale? Pero Hulk En el CG La actuación Cuando los actores Interactúan con Hulk Ven a un busto Para que se vea un poquito A donde mirar Así es como se rueda En Marvel Studios En DC Y en cualquier producción Con CGI Como por ejemplo Avatar Que ahí haya cosas altas A los que Los actores Deban mirar Y si También por ejemplo En Jurassic World Tipos con Cabezas Por ahí andando Para que los actores Tengan una referencia Para interactuar Con ellos Aunque sean modelos Digitales Que se hagan En postproducción Pues aquí vemos A Bruce Banner Tirados por los suelos A Max Ruffalo Y a Hulk Por separado Y yo creo que eso Tiene bastante sentido ¿Vale? Y me encantaría saber Lo que pensáis En la caja de comentarios ¿Eh? Aquí vemos también Otras El mismo set de rodaje Pan Y aquí vemos Lo que Parece ser el Queen Jack Que llega A Asgard Esto Esto es bastante curioso ¿Vale? ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? Que En algún momento dado Busca del Queen Jack ¿Por qué? ¿Será que El Queen Jack Lo usan ellos Y por algún motivo Valkyria Los persigue Porque del set Tiene esta nave ¿O será que Van a parar un poco En varias naves En plan flotilla? Porque recordemos Que En el trailer Loki Viene con Gladiadores De Sacar Para defender A los Asgardianos Y Recuperar Su trono Por así decirlo ¿Verdad? Yo creo que Va a estar Torre Narok Más interesante De lo que parece Yo tengo muchísimas ganas De verla A ver que hacen Pero ahora Os toca A vosotros Comentar En los comentarios Vuestros pensamientos Sobre mis teorías Sobre mis teorías Perdón Y que escribáis Las vuestras De lo que puede Ocurrir Iba a decir Iba a decir Otra cosa Que se me Sé que Se me está Olvidando Aparte ¿Os acordáis De esta escena Que aparece Del flashback Que Hela Mató a las Valkirias A las A las compañeras De Valkiria Obviamente Y por eso Valkiria No quiere Ir a Asgard ¿Os acordáis De esa teoría Mía? Y si Thor Con la Gema del alma Les devuelve La En la vida A ellas También Como pago A Valkiria Por su ayuda Yo creo que Bastante posible ¿No? Y que Gracias a La Gema del alma Thor Haga un poquito Las Vestias De Odín En el Ragnarok De los Comics Que vuelva A reiniciar Todo Asgard También Hay una Parte Que se Me Escapa ¿Vale? El tema De Heindal ¿Qué hará Heindal En todo Esto? Dejádmelo En la caja De De comentarios A ver Si llegamos Todos A una Idea Conjunta Así que Como siempre digo Muchísimas gracias Por verme Si te ha gustado El vídeo Darle un buen Batilike Un buen Me gusta Compártelo Con tus amigos Suscríbete A este canal Sígueme En mis redes sociales En el grupo De Facebook Ficor Con sus 8000 Miembros Y oye Que yo creo Que va a ser Bastante divertido Todo esto Así que Sígueme Porque en este canal Sabemos Teorizar Bastante Y visto Lo visto En otras Películas Mi Mi nivel De Acierto Es muy Elevado Así que Nada Pues muchas Gracias a todos Por verme Y nos vemos En un próximo Vídeo Bye Bye Y se me escapa El papel De Odín En todo esto ¿Qué pasará Con él? ¿Mmm?